El cuchillo No, acaba lo que empezaste No puedo Yo... Si Si No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Toma tu merecido! ¡Chico! ¿Te crees que me asustas? ¡No eres nada para mí! ¡Chico! ¡Nada! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Chico! ¡Mírame! ¡Lo hicimos! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Hace mucho! ¡Puedo hacerlo! ¡Tú aún no estás listo!